Hola, yo soy Alejandra y yo Raquel y estamos aquí para recomendaros unos libros de la biblioteca que puedes leer estos naviados. Yo os voy a recomendar Marcos Mustaza, que es de Daniel Nesquen, y a mí me encantan estos libros porque son muy divertidos y va de unas aventuras que le pasan a Marcos y te cuenta un poco lo que le pasa y te ríes mucho cuando lo ves porque es un poco surrealismo. Yo os recomiendo este libro de la abuela Gannstedt y si no podéis leeros este o alguno de la colección que lo tenéis en la biblioteca del cole de David Walliams y es muy divertido que vas a ver la abuela y nieto que la lectura es muy entretenida. Adiós.